Este domingo los ecuatorianos fuimos observadores de lo que pretendió fue ser un debate y terminó siendo una entrevista corta a los candidatos con tiempo insuficiente para que expliquen sus propuestas con detenimiento, con amplitud y que podamos formarnos una mejor opinión de lo que realmente están proponiendo el país. Pero como conclusión quedan preocupaciones porque al final del día muchísimas ofertas irrealizables para el tiempo que tienen en este periodo. Parece que se les olvidó a algunos que tienen que pasar sus leyes por la asamblea, la cual probablemente no tengan la mayoría para hacerlo, que tienen procesos que cumplir para ejecutar los proyectos que han manifestado, pero que principalmente tienen una limitación a la que muy pocos se refirieron, que es el dinero para ejecutar las obras que han ofrecido. El Estado ecuatoriano está atravesando momentos difíciles en su erario fiscal. Estamos con un déficit que se proyecta casi a 5 mil millones de dólares cuando finalice el 2023. Ya nos hace falta dinero y sin embargo se propone seguir gastando plata. Nadie habla, obviamente, de subir sus impuestos o de eliminar subsidios. Algunos proponen focalizar en un tiempo en que definitivamente no les va a alcanzar para hacerlo y que no consideran la protesta social que siempre está relacionada con el levantamiento o el ajuste de precios de combustibles. Hay muchísimas generalidades que se manifestaron y candidatos que a veces con muchísima seguridad se paran a hablar, pero que realmente cuando se comienza a escrudinear en sus propuestas no tienen sustento válido. ¿Qué necesitamos para estos próximos meses? Necesitamos definitivamente a alguien que tenga experiencia, alguien que tenga decisión y alguien que tenga equipo, porque un solo individuo ya nos ofreció en el 2021 a arreglar el país de manera rápida, sin complicaciones y a punta de voluntad. Esa historia fracasó y por eso estamos en este momento. Cuidado, usted vuelve a creerle a aquellos que ofrecen ser milagreros y no presidentes.